La palabra a don Francisco Carrillo-Ros. Bueno, primero agradecer a José Luis, a la Universidad de Alicante, por la posibilidad de compartir esta jornada. Esta jornada, como dice José Luis, efectivamente, no está conformada como una docencia, más bien va orientada, y le voy a decir lo que me ha pasado esta mañana. Esta mañana me levanto y tengo un niño de 10 años y me dice ¿Vas a trabajar? Una pregunta recurrente, claro, ¿sí? ¿Vas a Balearia? Sí, se queda ahí la cosa. Pero se me pasa por la cabeza, sí, pero hoy no voy a ser jefe. Se me queda mirando, hoy voy a ser Celestina. Se me queda mirando como como a Celestina, ¿no? A Celestina es pequeñito, él todavía no se ha leído la Celestina, ¿eh? Y digo, sí, Fran, o sea, Fran, hoy voy a intentar enamorar. Bueno, en ese momento me ha mirado mi mujer y dice, ¿a dónde vas, a dónde vas? Pues efectivamente, ¿no? No sé si está conectado al streaming o no, ¿eh? Que vean, pero sí, hoy querría, querría la intención sería enamoraros. Y aparte generaros tres amores, si es posible, ¿no? Y si soy o somos capaces de hacerlo. Al menos por mi parte, una sería generar ese amor o esa querencia hacia una profesión y hacia un área, que es recursos humanos. Cada uno tenemos unas pasiones. Yo esta la descubrí, ahora os contaré un poquito mi evolución profesional. La descubrí un poquito tarde, no muy tarde, porque ya llevo unos 20 años en ella y solo tengo 47. Pero bueno, la descubrí, pues eso, hace 20 años y no he querido hacer otra cosa en este mundo, sino, bueno, aparte de lo personal, evidentemente, ¿no? Sino dedicarme a este área. Por una parte, esa área, ¿no? Los recursos humanos. Luego, claro, es el sector donde me muevo, ¿no? Que es el marítimo. Es un sector, como os decía José Luis, tal vez un poquito desconocido aquí en Alicante, y, curiosamente, es raro que se desconozca, ¿no? Porque somos la primera empresa en facturación de la provincia de Alicante. Somos la sexta de la comunidad, perdón, la 21 de la comunidad valenciana, y a nivel nacional, pues no os lo podría decir. Porque si os digo que Balearia, pues bueno, es la primera empresa en movimiento de pasajeros y de carga rodada del Mediterráneo, también está posicionada como primera empresa en transporte marítimo de carga y pasajeros en la zona del Estrecho. Imagino que habéis oído muchas veces eso cuando llega a agosto, llega a julio, pero hace un paso del Estrecho, ¿no? Y se ven allí miles y miles de coches y personas, ¿no? Pues eso es a lo que nos dedicamos, ¿eh? A cruzar a esas personas, a conectar las dos orillas, el norte de África y Europa. Y luego tenemos presencia también en Estados Unidos, en Estados Unidos y Bahamas, ¿no? Abrimos unas líneas hace un par de años que conectaban lo que era Miami, la Florida, bueno, un poquito más arriba, Fort Lauderdale, con Bahamas. Es una empresa joven, pero es una empresa que ha crecido muchísimo. Y es una empresa alicantina. Y cuando digo alicantina, es alicantina. ¿Por qué? Porque primero tenemos nuestra sede aquí, en la provincia de Alicante, la tenemos aquí muy cerquita, en Denia, ¿eh? Y aparte surgió de capital de personas emprendedoras, de una persona emprendedora de Denia, que es su presidente, que es Adolfo Udor, que aparte es el presidente de la Asociación de Navieros Españoles. Y bueno, pues, oye, en poquito tiempo de tener simplemente lo que era un barquito pequeño y demás, pues tenemos ahora una flota de 19 buques, entre ellos cuatro, que son los más modernos del Mediterráneo español. Y bueno, y ahí estamos en crecimiento, ¿eh? En crecimiento. Eso era por comentaros un poquito lo que es el sector. En la posición que ocupo ahora mismo dentro de la compañía, tengo la responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos. Pero es relativamente breve o cercana. Son siete años en la compañía. Tampoco comencé como director de Recursos Humanos. Comencé como responsable de relaciones laborales y organización de la compañía. Pero bueno, con la evolución del tiempo, pues bueno, ahí se ha consolidado. Hemos llegado a la dirección. Y ahí estamos. Y aparte, os digo, encantados de la profesión y del sector. Ahora, por contaros un poco y por empatizar algo y ubicarme ahí en esa silla, yo comencé haciendo una licenciatura de Derecho. Es una licenciatura, es una formación, de una forma afín, sí, a los recursos humanos. Entonces tenemos en mente, bueno, más o menos intuimos cuáles son las áreas de recursos humanos. Bueno, existe una parte que es el hall, la parte vital, esa que yo creo que no enamora para nada. Cuando a uno le dicen recursos humanos se le viene a la mente, pues se le viene a la mente los contratos, se le viene a la mente la nómina y los despidos. Eso es director de recursos humanos, recursos humanos, despido. Bueno, sí, es cierto, es una parte de la profesión, pero no es precisamente ni la más bonita ni la básica realmente. O sí, la básica, básico. Lo que es el aspecto jurídico tiene que estar en cualquier empresa y en cualquier relación. Y tiene que estar bien montada y en base a la legalidad existente. Y de eso tenemos que velar, por lo que tenemos que velar en la empresa. Pero eso es un básico. Bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que se espera realmente de recursos humanos, de una dirección de recursos humanos? Pues se espera realmente una palabra que ha dicho antes José Luis y que os pedí a vosotros, ¿no? Que es el compromiso. En las empresas existen dos tipos de contratos. Existe un contrato laboral que está ahí negro sobre blanco, que se lleva al INE, al CERVEF, se registra, se registra en la seguridad social, pero existe otro contrato que es el moral, ¿no? Yo a ti te genero una expectativa, te doy la oportunidad de un trabajo, de desarrollarte profesionalmente, pero a cambio espero tu compromiso. Es lo que nos dice la empresa. Y el compromiso es que alinearte, primero, con los valores que tiene esa compañía, con las políticas que tiene esa compañía, claro, estoy hablando ya de unos recursos humanos en un extremo desarrollados, completamente desarrollados, podemos decir, vamos a fraccionarlo y dejarlo y ajustarlo a otros aspectos de los recursos humanos. Pero bueno, se espera ese compromiso con los valores de la compañía, en la entrega, digamoslo de alguna forma, en el sacrificio, en poner tu talento al servicio de la empresa, efectivamente. Luego la empresa te va a remunerar por eso, pero te va a ofrecer lo que es una carrera y un desarrollo profesional. Cuando llegas a la dirección de recursos humanos y estás ahí ya, te haces un planteamiento realmente de si todo esto es lo básico y es lo que fundamenta tu trabajo diario. Y es así, es así, pero cuidado. Para mantenerte ahí y poder hacer y poder desarrollar, tienes que tener la confianza de la propiedad de la empresa. Eso es básico y eso requiere ser riguroso, realizar un trabajo día a día y profundo. No tienes que matarte, no consiste en matarse, pero sí consiste en saber delegar y en desarrollar a tu equipo. Ahora mismo nosotros en la compañía, es una compañía difícil de gestionar, no por el volumen de empleados, realmente no tenemos un volumen exagerado de empleados. En una punta de producción podemos tener 2.000 personas, pero en una punta de producción cuando llegue el mes de agosto, que es cuando más actividad hay. Pero tenemos 19 buques, son buques que nunca o no suelen estar en el mismo sitio, se suelen mover. Las tripulaciones, pues bueno, vienen muy regladas legalmente, o sea, a nivel internacional, a nivel nacional. Y tienes unos condicionantes de contratación, pero luego, si podrías decir, ahí me quedo, me rijo por los condicionantes que tengo, pero no. Hay personas, vamos orientados a un servicio al cliente, tenemos pasajeros y le tienes que ofrecer lo mejor. Y para ofrecerle lo mejor, ¿qué tienes que obtener? El talento, desarrollar el talento de las personas que tenemos en la organización. Para eso el departamento se articula, está la dirección, que soy yo, y luego es un departamento, pues no excesivamente amplio, es un departamento que son, pues una persona responsable de desarrollo y formación, que tiene consigo a una técnica y a una administrativa, y luego existe un departamento de personal que es el que mueve las tripulaciones, es el que hace los contratos y tiene también una técnico y una auxiliar. Con siete personas intentamos dirigir o hacer que funcione esos 19 centros de trabajo flotantes, móviles, pero encima que no son territorios de España o algunos, unos son territorios de España, otros son territorios de Italia, otros son territorios de Marta, con la complicación legislativa que tiene eso, y luego tenemos los centros de tierra, que son 19 delegaciones que tenemos, cada una con convenios colectivos distintos de aplicación, y ya os podéis imaginar los que están fuera de las fronteras de aquí de España. Pero bueno, eso al final supone retos. Dice, bueno, sí, empecé con una licenciatura de Derecho, y dice, bueno, de una licenciatura de Derecho a la Dirección de Recursos Humanos, ¿qué ha pasado? Pues mirad lo que pasó. Bueno, fue primero cuestión de formación, pero fue una formación primero que no estuvo directamente vinculada a los recursos humanos, era una parte legal, estuve preparando unas oposiciones a judicaturas. No tiene nada que ver. No, sí, sí tiene que ver, porque, bueno, te da una solidez, un conocimiento teórico legal. Eso te da seguridad a la hora de tomar decisiones en ese aspecto, ¿no?, y no meter la pata. Pues, de ahí, pues bueno, desistí de esas oposiciones durante un tiempo, y bueno, y entré a formar parte de una asesoría también de aquí, de Alicante, está vinculada a temas urbanísticos y demás, se llama SC Sánchez Robles Consultores, y empecé lo que fue mi trayectoria en la empresa privada. Ahí estuve, pues, un año y medio aproximadamente, y, bueno, yo soy cartagenero, por el acento, ahora ya sabéis, no, que de Alicante no soy, ¿no? Y, bueno, y entré en lo que es la Confederación de Organizaciones Empresariales como asesor externos. Ahí ya me desarrollé en el mundo de la empresa, pero desde un punto de vista mercantil y fiscal. O sea, también decía, oye, Paco, eso no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero seguías formándote y seguías adquiriendo un conocimiento. Hasta que un día, pues surge la oportunidad en lo que era el Centro Comercial, explica, no sé si lo recordáis alguno, ¿no? Que posteriormente fusionó a Continente y pasó a llamarse Carrefour, que era el nombre de la matriz en Francia. Pues, oye, había un departamento que era Jurídico Laboral Contable. O sea, ahí lo que se llamaba más bien era el área Jurídico Laboral y la contabilidad de los costes o todo el tema social. Pues empecé como auxiliar. Dije, oye, pues es una oportunidad, ¿por qué no? Una multinacional, vamos a ver. Y empecé como auxiliar. Digo que me tocó en mi formación, me tocó reponer, me tocó repartir folletos. O sea, mi conocimiento estaba ahí. Pero cuidado, el sector si quiere de verdad hacer algo bueno, tienes que conocerlo desde abajo. Pues efectivamente, ahí pasamos y al cabo de un año, que no existían departamentos puramente de recursos humanos ahí en Plica, pues estaba cercana la fusión y bueno, y decidieron seis personas de la compañía formarla, nos dieron una formación como la que podéis estar desarrollando vosotros, pero más concentrada y más práctica. Y ahí nos tocó dirigir lo que fue la fusión a nivel de personas entre Plica y Continente, 52.000 personas, provenientes de políticas y de culturas distintas. Ahí ya me enganché al mundo de los recursos humanos, importantísima la formación, importantísima la experiencia, importantísimo moverse, conocer, no estar limitado a un ámbito geográfico porque siempre te va a reportar formas de hacer y de entender el trabajo. No es lo mismo, yo aseguro mi experiencia en el campo de Gibraltar. No tiene nada que ver, por ejemplo, con Valladolid, que lo conoce, o ahora aquí con Palma de Mallorca o con Valencia. Aquí en Valencia, sabéis, en esta zona es un valor cuando le dicen, ese chico es un faener, ¿no? Pues ahí eso de decir un faener, o sea, trabajar ahí en el sur, no, no se entiende de la misma forma. Bueno, pues esa experiencia llegó ahí y en un momento de mi vida, pues bueno, cuando ya el proyecto de Carrefour, hombre, no estaba agotado, ya prácticamente surgió la oportunidad de Balearia. Sin tener ni idea del sector marítimo, o sea, seguro no tenía ni idea de este sector, fue cuestión de estudiar y prepararse. O sea, mis primeros seis meses en la compañía y que fui como responsable de relaciones laborales, fue estudiar, estudiar y estudiar. Al final la clave es la formación para el inicio, si no tienes una experiencia. Es muy difícil coger experiencia si no llevas una base formativa. Yo desde aquí lo que sí os animaría, que continuareis efectivamente con esta formación oficial que tenéis, la agotéis, la acabéis. Si no podéis tener experiencia previa y podéis adquirir mayor formación específica, lanzaros a ella. Normalmente la formación que se da después de la formación oficial, pues participamos los que somos profesionales, no tenemos experiencia. Y luego, oye, pues, intentar agarrar uñas, dientes, morder a una empresa y enseñarles de lo que sois capaces. Os aseguro que vosotros vais a ser los que nos deis el relevo en cualquier momento a los que estamos aquí en la mesa, ¿no? Y los departamentos se van ampliando y oportunidades se van generando. Entonces, animaros a que sepáis que esto es un mundo amplísimo con muchísimas posibilidades, que con lo que trabajamos son con personas y es lo mejor que tiene la empresa, es lo mejor que tiene el mundo, evidentemente, somos nosotros las personas. Y si cualquier día necesitáis cualquier cosa en ese aspecto, oye, pues, a vuestra disposición. Gracias.